La risa y los labios La noche en el pelo Soñando vestirse de blanco azar Y un día sus rosas Cayeron al suelo Con cuatro palabras No te quiero ya A nadie vio su historia Y el barco de su alegría Sin Dios, sin pena ni gloria En el mar de la babía La loba Vaya una fama No callarse Que más da Pero a ver Quien me lo llama Con la cara a levantar La loba Para que asalarme De jugar con querer Y para llamarle a tomarme Al que engaña una mujer Hay paredes de mi alcoba Cárcel de condenación Que aunque quiero ser La loba No me deja el corazón No me deja el corazón Su pelo de plata Y sigue bebiendo Un día una moza La viene a buscar Y ve que su hijo La aparta diciendo Perdóname madre No las quiero ya Palabras de negra historia Palabras de desengaño Que vuelven a su memoria Al cabo de tantos años La loba Ese es mi nombre No te calles Que más da Pero a ver Si tú eres hombre Pa' podérmelo quitar La loba Para que asalarme De jugar con querer Y para llamarte Cobarde Si no cumples Tu mamá Por la cruz Que hay en mi alcoba Que no me digan Con razón Que eres hijo De la loba Y no tienes corazón Y no tienes corazón Y no tienes corazón Mi amigo De la loba Y no tienes corazón ¿ سے que escala El alma O rompe ¿rops A duration Y no tienes Y no puedes